Bueno, yo no soy farandulero, ni quiero serlo, ni me interesa serlo, pero hay una lectura sociológica de lo que está pasando entre Acroarte y la cervecería nacional dominicana. La cervecería nacional dominicana, que es la principal patrocinadora y creo que copropietaria de sus premios, de los premios Soberano Casandra, está cuestionando a Acroarte por falta de transparencia en los premios y por falta de inclusión, de popularidad. Los premios no están reflejando lo que la gente siente en términos artísticos y culturales. No le están dando los premios a los artistas que lo merecen. Y nosotros queremos darle una visión distinta. ¿Por qué? Porque si Acroarte no actualiza su enfoque sobre lo que está pasando con la cultura urbana en República Dominicana, que es la principal protagonista de todo y la cultura urbana que está presionando a cervecería para que cuestione Acroarte, entonces Acroarte va a ser desplazada en la organización de los premios República Dominicana y se van a crear otros premios y Acroarte no entiende que esta es su última oportunidad de actualización. Vamos con la intro y te lo cuento todo. Bueno, señores, miren, se ha generado un intercambio inesperado, diría yo, entre la cervecería nacional dominicana y Acroarte por el premio Soberano, que antes se llamaba Casandra, y ellos sacaron a la familia de Casandra por un impase ahí y entonces como que la familia de Casandra quería que le pagaran más o algo así, no sé. Y ahora ellos son los dueños de los premios Soberano. Entonces la cervecería ha publicado un comunicado que a mí particularmente me ha sorprendido y yo quiero hacer un análisis de esto, un análisis, yo quiero hacer un análisis sociológico porque yo no soy farandulero. Pero del punto de vista sociológico me interesa muchísimo lo que está pasando en materia cultural en nuestro país. Y qué es lo que dice cervecería? Vamos a poner el comunicado para leerlo. Dice aquí, cervecería nacional dominicana, cervecería en conversación con Acroarte para hacer premio soberano más transparente e inclusivo. Ahí hay un cuestionamiento en el título ético. El presidente le está diciendo a los cronistas de arte, ustedes no son transparentes con el premio. Ustedes lo venden o lo dan por tráfico de influencia. Eso es lo que dice aquí. Premio transparente, el concepto de transparencia. Eso es un cuestionamiento ético. Y más inclusivo. Inclusivo es, ¿por qué? Bueno, porque si tú no eres transparente, tienes que poner a ganar al que no merece ganar. Es lo mismo. La inclusión se desprende del concepto de falta de transparencia. Entonces, lo que dice cervecería nacional dominicana reafirma que continúa impulsando el talento dominicano, apoyando por más de tres décadas la realización de los premios soberanos, un evento que reconoce la excelencia en el arte y la cultura. En estos años, la plataforma ha evolucionado para adaptarse a las realidades de cada momento y para que, en vez de que sintonice con las expectativas de la sociedad y ese proceso de evolución, no se detiene. Como parte de nuestro compromiso de continuar impulsando la transformación, nos encontramos junto a la Asociación Dominicana de Acroalte en un proceso de reconceptualización del país. premio, identificando oportunidades de mejora para que esta plataforma de promoción de talento evolucione hacia un formato más inclusivo y transparente. Vuelven con la vaina. Que represente a todos los dominicanos. Más concretamente, el cambio que proponemos y que estamos analizando con el Comité Ejecutivo de Acroalte es otorgar mayor participación al público, anoten eso ahí. Y otras entidades vinculadas al arte y cultura en el proceso de escogencia de los nominados y ganadores para garantizar que la premiación refleje la diversidad y riqueza de nuestra cultura y que conecte con el sentir del pueblo dominicano. Como empresa tenemos el firme compromiso de continuar reconociendo e impulsando la cultura dominicana. Miren, señores, desde el punto de vista sociológico, esto es rico. Esta diferencia entre Acroalte y este cuestionamiento, porque eso es un cuestionamiento de Acroalte. Cervecería le está diciendo, ustedes no son estos en la selección de los premios, ni entregan los premios contra apariencia. Ni reflejan los premios, ni reflejan la popularidad de los artistas que lo ganan. Oigan eso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Miren, yo digo que no se puede analizar el cambio sin estudiar a Thomas Kuhn y su modelo de paradigma. Entonces, Acroalte es un modelo de farándula, de criticar el arte y el espectáculo. Es un modelo basado en el paradigma industrial que ya se agotó. Entonces, los cronistas de arte que están enquistados en Acroalte no entienden la sociedad de hoy, pero tampoco les conviene, porque todos sus vínculos están con los artistas de los ochenta. Entonces, si ellos se salen de ese paradigma, ellos no tienen control del proceso, porque ellos no entienden lo que está pasando ahora. No lo entienden porque sean viejos o porque sean jóvenes. No lo entienden porque son otros códigos. Los códigos que han surgido a partir de la liberación de la tecnología ponen la música, el espectáculo a correr sobre códigos informáticos. Y entonces, los muchachos de los barrios cogieron esos códigos informáticos y se empoderaron sin que nadie los invitara. Y se han hecho dueños del escenario artístico dominicano. Pero no solamente en el arte, perdón, en la canción o en un álbum. Es en todo. Es en todo. Es que aquí ya no hay dicha arreglita del año, porque ya los arreglos son una excepción. Aquí los tigres agarran una computadora y empiezan a apoyar y a bajar efectos de sonido de la web y a hacer melodías, pistas. Eso hay que premiarlo o no. Entonces, ¿cómo diablo esos cronitas van a juzgar eso? No lo pueden juzgar porque son otros códigos. Álbum del año, ya eso no se hace. Hacen álbum los artistas ricos. Pero no, ya no hay que hacer álbum. ¿Por qué? Porque usted lanza una canción y ya. Álbum hace Rosalía con Motomami o hace Bad Bunny con Verano Sin Tipo, que son tipos que tienen muchísimo cuarto y muchísimo power, pero ya no hay que hacer álbum. De hecho, la canción Callaíta del álbum de Bad Bunny es del 2019, creo yo. La metió ahora en el álbum del 2022. Pero ya esa canción es viejísima, una de las mejores. Para mí sigue siendo la mejor de ese álbum. Ya no hay que hacer álbum. Álbum del año, álbum de Estella, no se premia álbum. Canción del año se la llevan a Urbano. Producción del año se la llevan a Urbano. El Alfa ahora, en el concierto del Estadio Olímpico, se va a llevar la producción del año. Se llevan todo. Presentadores del año se lo lleva a Jessica Pereira. ¿O no? Programa del año se lo lleva a Santiago Matías Lofoques. ¿O no? Plataforma del año, se incluye el plataforma, se lo lleva. Ahora, Santiago no se puede llevar merenguero del año. ¿Por qué él no hace merengue? Entonces, esos renglones hay que cambiarlos también. El único que sigue, ni que merengue del año, bueno. A la pechao hay que darse, no hay que tener el álbum de Bad Bunny. Entonces, ¿por qué? Porque el merengue tradicional ya no tiene ningún tipo de trascendencia. No genera estadística. Le siguen por nostalgia. No es competitivo. Que era lo que yo le decía a Milagro Germán. Cuando empezó su gestión, le dije, pon, si tú quieres hacer algo. Ahí se lo dije a ella con todo respeto. Ella sabrá más que yo, yo no sé. Pero yo a Milagro la quiero mucho. Y le hice una sugerencia y ella, bueno, no sé. No ha hecho eso. Ha seguido apostándole a la cultura de élite y popular en los dos extremos. Ah, yo pongo un perico ripiado y una danza. Yo invierto en perico ripiado y en danza. Los dos modelos en crisis, según el paradigma de Thomas Kuhn. No. Lo que está ahora mismo en baile es hip hop, es dembow, es reggaetón. Ahora tú puedes agarrar el merengue y darle un carácter electrónico para que el merengue se actualice. Que es ese merengue que está haciendo, por ejemplo, el apechado con Bad Bunny o el merengue que hace Omega o el merengue que hace Sujeto o el merengue que hace Tony Dice con ese beat electrónico debajo. Y ese merengue de Tony Dice, el doctorado, ese merengue tiene 10 años ya y es un merengue actual. Es una línea de merengue que si se trabaja, prende. El doctorado de Tony Dice, es un modelo de merengue, es por el puertorriqueño. Entonces, ¿qué hace cultura? Invierte muchísimo cuarto en todo eso, ballet, que nada más lo ven ellos mismos. En la música clásica, en la sinfónica, que es una cosa costosísima, porque nosotros queremos tirarnos un peo alto. Como los países ricos. Expresiones culturales que no nos representan a los dominicanos. Nosotros nunca nos vamos a ganar un premio de música clásica, eso es para los ricos. Esa vaina es de la edad media. Eso es complejísimo, eso es industrial, hay que tener 50, 60 músicos ahí arriba. Con unos códigos que el pueblo no lo puede entender, porque no tienen educación para eso. Ni el tiempo, ahora el tiempo es muy valioso para tú dedicarte 20 horas a descodificar una canción. Entonces, han venido estos muchachos urbanos y han dicho, no, no, eso no, suelten todo eso. Esto es lo que va. ¡Pum! Y no lo quieren reconocer. Entonces, a los muchachos urbanos no los quieren premiar. O sea, el tema de los comunicadores urbanos. Los que tienen que votar por los premios urbanos son los que saben de eso. Pero la mayoría de los comunicadores urbanos no pertenecen a Acrobarte, porque ellos los excluyen por un problema de élite. Por un problema de conservadurismo. Y entonces, Acrobarte tengo una burbuja reproduciendo el modelo de los 80. Que nada más lo oyen ellos mismos por sus intereses. Y premiando cosas que a nadie le importan. Entonces, como ellos hacen eso, Don Miguelo le tiró un live en Instagram cuando hicieron, creo que fue el último en el 2021, por ahí 20 que es yo. Y Don Miguelo cogió más audiencia que ellos en un live de Instagram, un solo artista urbano. ¿Qué hizo? Empezó a poner mujer en cuera. El modelo de la Kardashian es el modelo de mujer, es el modelo que promueve la sociedad. Es el que consume. Y eso es lo que cervecería se da dando cuenta. Cervecería dice, pero nosotros estamos invirtiendo cuarto en una vaina que no está reflejando lo que nos están diciendo los números a nosotros. Entonces, Acrobarte, aunque no quiera, va a tener que incorporar a Tokisha. Y va a tener que incorporar a Rochi. Y va a tener que incorporar a los artistas machuqui. Porque eso es lo que la gente quiere. Eso es el pueblo dominicano en materia educativa. Ese es. Lo mismo que los merengues en los 80, pero en el 2020. Con más power, porque ahora tenemos la oportunidad de colocar productos culturales globales. La república dominicana, con expresiones que estamos viendo ahí. Con el alfa y Tokisha, que son los que más han trascendido en términos institucionales, en términos culturales. El alfa por sí mismo y Tokisha porque se ha montado en la plataforma de J Balvin o de Rosalea. Y ha hecho cosas muy duras, independientemente de que a uno le guste. Entonces, lo que está pasando con Acrobarte es lo mismo que pasa con el Ministerio de Cultura. No entienden el cambio. Siguen aferrados de que hace feria del libro. Cuando todos los libros usted los tiene aquí. Y que un perico rimpiado en un aeropuerto está bien. Eso se entiende por tema turístico. Pero el perico rimpiado se queda como la música country en Estados Unidos. Eso es una tradición. Pero el grueso de la sociedad no va por ahí. No va por la danza, ni por la música clásica. No va por el perico rimpiado. No, no, no. El grueso de la sociedad va por la música electrónica. Por el dembow, por el reggaetón, por el hip hop. Por ahí es que va. Y si nosotros no entendemos eso, estamos jodidos. Por lo menos ellos están jodidos. Además, el presidente le está diciendo, ustedes trafican los premios. Porque los premios no están reflejando la realidad y tienen que ser transparentes. ¿Qué va a pasar si Acrobarte insiste en mantener esa visión ochentosa de los premios? Porque ahí es que ellos están cómodos. Porque eso es lo que ellos controlan. ¿Sabes qué va a pasar? Van a formar otro premio. Van a formar otro premio con los comunicadores urbanos. Los comunicadores urbanos ahora mismo son los que están generando el 90% de toda la audiencia del espectáculo. No hay ningún líder ahora mismo en materia de medios de comunicación que sea miembro de Acrobarte. Díganme un. Díganme qué líder de opinión pública de espectáculo, de arte, de farándula, pertenece a Acrobarte ahora mismo. Díganme un programa. Que yo sepa, déjame hacer una reflexión rápida. ¿Qué programa aquí de entretenimiento, de espectáculo, de farándula, ahora mismo una plataforma dura es miembro de Acrobarte? ¿Cuál? Prácticamente ninguna. Santiago Matías no pertenece a Acrobarte. Lieni Corporal no pertenece a Acrobarte. Otra plataforma dura. ¿Cuál? La del doctor Nasta. El doctor Nasta no pertenece a Acrobarte. ¿Qué más? Más plataforma dura. No quiero ser injusto. No quiero ser injusto. Ah, bueno. Chode Mediodía y Michael Miguel. Quizás ellos pertenecan a Acrobarte. Yo no sé si pertenece a Acrobarte. Pero aquí realmente las plataformas que están marcando. Carlos Durán no pertenece a Acrobarte. Capricornio no pertenece a Acrobarte. Esas son las plataformas que más marcan. Y ninguna pertenece a la televisión. Yo mencioné dos que sí pertenecen a la televisión. El Chode Mediodía y Michael Miguel porque se ganan mucho Casandra. Pero es una visión tradicional de los medios. No es una visión de ruptura. Aunque Michael y Iván son tipos actualizados. Entonces, esa es la realidad. Esa es la realidad. ¿Qué tiene que hacer cervecería? Crear otro premio. Y se le va ahí toda la audiencia para allá. Sí reflejan la realidad. ¿Cuál es la realidad? La cultura urbana. No solamente música. Es que los comunicadores urbanos son una realidad. Los comediantes urbanos. La presentadora urbana. Hay ya hasta pastores urbanos. Y prostituta urbana. El concepto urbano basado en redes sociales y en tecnología. Es la tendencia cultural. En la República Dominicana. En los países más conectados. República Dominicana. Colombia. Puerto Rico. Los países que están menos conectados. Y que no tienen esa influencia norteamericana. No están reflejando esos valores. Pero nosotros sí. Y nos estamos colocando a nivel mundial con eso. Y por ahí es que el Estado tiene que irse a nivel cultural. Y por ahí es que tiene que irse a acrobarte. Si acrobarte no se va por la vía de la cultura urbana. Va a ser desplazada. Como quizá ellos desplazaron a otros premios que habían anteriormente.